Joao Félix es un gran jugador, pero si tan grande es, ¿por qué hizo esa presentación tan aburrida? Acaba de llegar a Barcelona y todos querían ver algo de sus habilidades en la presentación, pero la verdad es que fue bastante seca y aburrida, lo cual a muchos les ha hecho preguntarse el por qué. Y es sencillo, después de ver las últimas presentaciones del Barça, como por ejemplo la de Dembélé, en la que al pobre no le salía nada, y fue la tendencia más viral por el ridículo que hizo durante esa semana. Félix no quería caer en la misma trampa, así que fue por lo seguro, para no ser el hazme reír de la gente al igual que lo fue el mosquito.